No lo recuerdan ni los viejos del hogar Nuestros gobiernos infierta y nada que concreta Si hubo algún indicio, alguna señal que me quieras respetar Tú me repites una y otra vez Que ya no sientas lo que un día fue La fuerza que nos mató en triunfos Ante el calamares mataron los destinos Y es que a pesar de todo aún no sé qué es lo que pasó Si tú y yo eramos campanitas Si tú y yo eramos campanitas Si tú y yo eramos indestructibles Que el amor siempre es triunfos El amor siempre es triunfos Que 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 el amor siempre es triunfos La fuerza que nos mató en triunfos Y es que el amor siempre es triunfos Y es que a pesar de todo aún no sé qué es lo que pasó Que el amor siempre es triunfos El amor siempre es triunfos El amor siempre es triunfos ¡Gracias, hasta siempre!